¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos toca compartir este webinar de primeros pasos en Tableau y para eso nos acompaña Guillermo Juste, especialista en marketing digital, emprendedor con experiencia en gestión de planes digitales y análisis de proyectos y desarrollo web y e-commerce. También cabe destacar que recientemente está graduado de nuestro Full Stack Big Data Inteligencia Artificial y Machine Learning Bootcamp. Entonces, nada más de mi parte, los voy a dejar ahora con Guille que les va a mostrar lo que preparó con su ponencia, que va a estar buenísima, para hablar de Tableau y cómo empezar en este mundo. Y decirles que cualquier pregunta que les vaya surgiendo a lo largo del webinar vamos a contestarlas a todas al final. Así que por favor, formulen completas las preguntas, así al final todo tiene sentido y se las podemos ir resolviendo. Así que nada, muchas gracias Guille, bienvenido. Me voy a mutear ahora y si quieres compartir la diapos. Claro. Bueno, muchas gracias Julia y nada, encantado. Ya sobre la presentación y vamos a empezar. Tenemos una horita y bastante que cubrir, así que vamos a empezar con la presentación. Bien, en breve quitaré mi cámara y os dejaré con simplemente las slides y todo lo que vamos a cubrir. Empecemos. Como veis, este va a ser un webinar que vamos a abordar tus primeros pasos en Tableau. Al final es un webinar en el que está orientado para todos los públicos, tanto con conocimiento más avanzado como con menos conocimiento. ¿Qué objetivos vamos a abordar y qué objetivos tenemos aquí? Lo primero es conocer el campo del Business Intelligence. Lo segundo es saber si Tableau es para vosotros. Y si es así, os gusta y queréis adentraros más en este mundo, os quiero proporcionar todas las herramientas necesarias para poder empezar. Además, en el webinar vamos a abordar un temida, vamos a abordar un problema y conocer con datos reales si el dinero da la felicidad. Y en cualquier caso, si Tableau no fuese para vosotros, si no os gusta, bueno, lo que más me importa es que aprendáis algo nuevo y que paséis un buen rato. Si consigo esto, mi objetivo está hecho. Bueno, ahora una presentación breve. ¿Quién soy yo? Como ha dicho Julieta, acabé hace nada un bootcamp de Big Data y Machine Learning y Kodin y actualmente trabajo en Monster Energy en el departamento de Marketing Digital. Soy un apasionado del tema del CMS, el diseño web y la analítica. Y por eso, en parte, me interesó muchísimo todo este mundo del Big Data y Machine Learning. Y por último, soy de los que cree firmemente que al final para cualquier proyecto digital lo único que hace falta es un ordenador con conexión a internet y un buen café. Y más ahora, después de esta crisis que estamos teniendo y una vez todo pase, probablemente se podrá hacer incluso desde cualquier parte del mundo. Y dicho esto, vamos a empezar a meternos en materia. Voy a dejar de compartir mi pantalla, bueno, mi webcam hasta el final y nos ponemos de lleno. ¿Qué es Tableau? Es un software de visualización de datos, ¿vale? Nos sirve para tomar decisiones en base a datos de negocio de manera mucho más eficaz y mucho más inteligente. Fue creado en 2003 en Estados Unidos y pasó a ser parte de Salesforce, de la empresa de CRM, desde 2019. ¿Dónde está Tableau dentro del Big Data? No os preocupéis por tantos dibujos que esto es muy fácil. Esto es un flujo muy a grosso modo y muy simple de un proceso de Big Data, desde el principio, desde la ingesta de datos hasta el final. Pues Tableau y su sector, el Business Intelligence, estaría en la parte final, en la parte más orientada a negocio y más cerca de la toma de decisiones. ¿Y cómo se siente Tableau? ¿Qué es lo que transmite? Pues se ve así o así. Al final, una de las fuerzas de Tableau es su diseño tan fuerte y tan intuitivo y al final es lo que permite y lo que le genera la fuerza para tomar decisiones muy fáciles y muy rápidas. Por eso a mí me gusta pensar que si por una parte está el Data Science, mucho más informático, mucho más técnico, y por otra parte está el Marketing, muchísimo más creativo, a lo mejor más estratégico, el Business Intelligence y Tableau están en medio. Pueden englobar ambas cosas y se enriquecen de cualquiera de las dos patas. Y eso a mí es lo que me parece más bonito de esta herramienta. Entonces, en un resumen, ¿por qué Tableau? Pues la gran cantidad de opciones de primeras de ingesta de datos. Puedes conseguir datos de un montón de vías diferentes y se adapta a casi todas las necesidades. Tiene 17 años de vida, como hemos visto antes, con lo cual la experiencia es más que relevante. Tiene mucha sencillez y facilidad de uso, que esto es lo que enamora a los usuarios más principiantes. El llamado drag and drop, que muchas veces lo habéis visto en otras herramientas, de arrastrar y soltar. Tiene una gran comunidad, por último. Al final esto es muy importante, ya que es un proyecto, hay un software que está muy vivo. Es decir, está cambiando continuamente. Se está renovando. La comunidad al final es una parte muy, muy activa del desarrollo de esta herramienta. Y esta es la prueba definitiva. Esto fue una captura de pantalla que hice ayer en LinkedIn. Simplemente busqué la palabra Tableau en España y, como veis, hay cantidad de empleos nuevos, de mucha relevancia y tiene empresas muy punteras de la tecnología. Esto lo digo porque todo el mundo que esté buscando, a lo mejor, una nueva skill profesional o una orientación laboral, o bien desde el Data Science o bien desde el Marketing, como hemos visto, es una herramienta que puede tener en cuenta si le gusta y para eso estamos aquí. Vamos a ver muy brevemente los elementos de Tableau. Podemos organizarlos, aunque son varios, en tres grandes secciones. La primera se llamaría Tableau Prep, que es un software en sí mismo. Este es para preparar los datos. Nos quedamos con esta palabra. El segundo es Tableau Desktop o su versión gratuita Tableau Public, que es para crear. Esta es la joya de la corona. Y, por último, tenemos Tableau Online o Tableau Server, que podemos decir que es para compartir más a nivel empresarial. Nos vamos a quedar en este webinar, en el que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, con la parte principal, Tableau Desktop o Tableau Public. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? ¿Por qué una cuesta dinero y otra no? Pues por lo siguiente. La primera te cuesta 70 euros mensuales, facturado de forma manual, a usuarios individuales. A empresas, obviamente, por cada usuario adicional sería menor. Pero Tableau Public ofrece casi los mismos recursos de manera gratuita. ¿Y por qué es esto? Principalmente porque en Tableau Desktop se pueden guardar documentos de manera privada. Podemos almacenar nuestras creaciones y podemos guardarlos en local, en nuestro escritorio, donde queramos. Y, en cambio, en Tableau Public todo lo que hagamos tiene que ser público y pasar a formar parte de la comunidad. Por lo tanto, Tableau Desktop estaría más orientada a data scientists y profesionales, o bien a profesionales de marketing que tuviesen, además, una herramienta de business intelligence. Y Tableau Public a principiantes y a estudiantes. Sobra decir que en este webinar, si lo quiero hacer accesible a todo el mundo, vamos a quedarnos con Tableau Public. Entonces, antes de nada, de ponernos en materia, voy a enseñaros un poco qué es lo que se puede hacer con Tableau. Cómo se siente esto y creaciones maravillosas de algunos usuarios de internet. Si entráis en una galería, que dejaré en enlace en la presentación para todo el mundo que quiera entrar, podéis acceder a muchísimos proyectos que ha creado personas de todo el mundo en los últimos días. Entonces, estos son dashboards de toda la información tan diferentes cada uno como sí mismo. Y podéis ver cómo se pueden crear informaciones y paneles de control de materias completamente diferentes y con diseños espectaculares. Por ejemplo, vamos a quedarnos con este que me llamó mucho la atención ayer. Es uno de ganadores y perdedores con la situación del COVID-19. Por ejemplo, el entretenimiento con Netflix ha crecido, pero los teatros, obviamente, y todo el entretenimiento online ha perdido. Todo esto, además, es no intuitivo, sino interactivo. Siempre puede interactuar con el dashboard y es una funcionalidad muy útil. No voy a entrar muchísimo más en esto porque tampoco quiero que se nos vaya mucho el tiempo, pero os animo a verlo, os animo a echar un vistazo. Si tenéis algún rato luego, pues oye, a echar un ojo, a jugar un poco y que sepáis que todo esto, si os iniciáis en Tableau Public, se puede descargar. Yo ahora mismo me podría descargar este dashboard, esta base de datos y después ver cómo lo ha hecho esta persona, jugar, hacer algo parecido e incluso quedarme los datos por detrás. Otro ejemplo. Esto, por ejemplo, fue mi trabajo final de KeepCoding hace unos meses. Esto fue un... KeepCoding nos proporcionó una base de datos muy importante de listados de Airbnb reales de España. Y al final, combinándolos con bases de datos de Madrid, pues podíamos crear, dividirlos todos los listings en barrios según el crecimiento tuviesen, un crecimiento alto, medio o bajo. Entonces, todo esto, como veis, si quisiese ir, es interactivo. Yo me puedo quedar con cualquiera de los crecimientos o con cualquiera de los sectores y todo el dashboard se cambia en proporción. Con lo cual, en resumen, proporciona una herramienta muy, muy importante para la toma de decisiones en base a datos. Y nada, ya que hemos visto un poco el potencial que tiene esta herramienta, vamos a por ello. Vamos a hacerlo ahora realmente y vamos a meternos nosotros a jugar con Tableau. Importante, este webinar no está hecho para que me sigáis directamente desde casa, porque al final entiendo que mucha gente no tiene esta herramienta, no es un requisito para nada, con lo cual está pensado para ello. Yo quiero ir, voy a ir a un ritmo que espero que sea adecuado para todos y luego este vídeo estará en YouTube y todo el mundo pueda descargarse la herramienta. No obstante, si alguien quiere seguirme y en tiempo real, oye, puedo hacerlo. Siempre solo tiene que descargarse la herramienta en publictablo.com y hacerlo. Pero bueno, que os aconsejo que estemos al tanto, que estéis simplemente atentos y si alguien ya quiere hacerlo mañana, perfecto. Bueno, caso hipotético. Somos una empresa de data science y nos han encargado un proyecto. La definición de nuestro objetivo es que tenemos que encontrar una relación entre felicidad y PIB, el ingreso por país, el Producto Interior Bruto. Para ello, además, tenemos que hacer un listado de continentes y regiones más felices del mundo y predecir su felicidad futura. Después, para ello, elegimos unas métricas, que es el World Happiness Report. Este es un informe anual muy famoso que salió por primera vez en 2012, me parece, por el Día Nacional de la Felicidad y lo presentó la ONU. Entonces, elegimos las métricas, el score, que está dentro de este informe, el PIB o GPD en inglés y los crecimientos anuales. Lo primero que creo que os quedéis de este webinar es esto, que es que para cualquier análisis, cualquier análisis necesita una serie de pasos previos que tienen que ser estructurados. Es muy importante. No se puede analizar sin una estructura y sin un mapa bastante claro. Lo primero que tenéis que hacer es definir unos objetivos, después definir unas métricas, analizar los datos, medir los resultados y, en su caso, implementar las mejoras. Para este webinar solo vamos a abordar los dos primeros pasos. Pero es muy importante que siempre, si os gusta este mundo, tengáis muy, muy claro todos los dos pasos a elegir y siempre los implementéis. Pues nada, vamos a por ello. Os voy a enseñar primero el informe. El informe está dividido por años y el enlace os lo dejaré también, tanto en la descripción como en la propia presentación. Y este es el dato. Esto es el informe de 2019 de la felicidad en el mundo. Como veis, lo he abierto con Excel, pero es un CSV, es decir, es un archivo separado por comas, que muchos habréis visto. Y vamos a cogerlo tal cual, no vamos a hacer nada con esto. Simplemente quería que lo vieses. Los campos que este archivo incluye son el ranking, del 1 al, en este caso, al, vamos a ver, 156. Tenemos el país, la puntuación, el PIB per cápita y luego tenemos varios factores que influyen a decidir en cada país qué es más importante para la felicidad para ellos. Este informe es en base a encuestas, encuestas a un muestreado poblacional. Entonces también no solo se les muestran, se les hacen preguntas del tipo, cómo estás desatisfecho con la vida, sino además qué razones te hacen estar satisfecho. Y estos son los otros campos que hay. Y nada, entremos en tabló. Esta es la pestaña principal de tabló public. Lo primero que nos pide, nada más antes de hacer nada, es conectarnos a unos datos. Entonces, a los que nos vamos a conectar son a estos. En vez de coger cualquiera de los años, lo que he hecho yo adelantándome es, mediante la herramienta tabló pleb prep, que antes os he enseñado, ha sido juntar todos los años en un mismo archivo. Entonces he creado este archivo que cubre los datos de 2016 a 2019. Esto lo he hecho antes porque no nos habría dado tiempo a hacerlo aquí en medio. Muy bien, pues ya hemos incrustado todos los datos en tabló y esta es la pestaña fuente de datos. Esta probablemente sea la pestaña más principal porque aquí viene el segundo punto clave con el que quiero que os quedéis en todo el webinar y es que la preparación de los datos puede ser fácilmente un 50% de todo vuestro tiempo. Al final el análisis y las conclusiones siempre es la parte más divertida, es la parte de más de desarrollo, la parte de más de pensar. Pero oye, si unos datos no están bien preparados desde un principio y esto es algo que todos los profesores de Big Data también nos han enseñado por activa y por pasiva, todos los datos después pueden estar muy sesgados. Así que nada, vamos a empezar con ello. Lo primero que haremos siempre en tabló nada más añadir los datos es irnos a propiedades del archivo de texto. Tenemos que asegurarnos que esté en el idioma y tengan los separadores que nosotros queremos. En este caso es así porque ya he cambiado yo previamente los nombres de los campos y está hecho por esta parte. Y en el separador tenemos punto y coma, pero muchas veces, sobre todo en archivos ingleses, el separador puede ser una coma, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Cosas que tenemos que saber por aquí. Tabló divide los datos en básicamente dos tipos, las dimensiones y las métricas. Las dimensiones podemos decir que son todos los datos no numéricos y tabló los pone en azul. No se ve muy bien porque el azul y el verde la verdad es que tampoco tienen mucha diferencia, pero bueno, aquí lo veis. Y las métricas es al revés, los datos numéricos. Tabló los pone en verde y con un icono de almohadilla. Aquí de primeras yo estoy viendo que hay dos errores y es que año me lo está contando como una métrica y en parte lo es, pero nosotros queremos que sea una fecha, con lo cual simplemente nos vamos a esta almohadilla y lo cambiamos a fecha. Y ya nos ha puesto 1 de enero de 2017. No pasa nada, después nos quedaremos solo con el año. Lo importante es que ya lo tenemos en formato fecha. Otra cosa que podemos hacer es que país está en modo cadena, básicamente es texto. Lo que queremos es que sea algo geográfico, un país. Y ahora como veis, se nos ha quedado en azul porque sigue siendo una dimensión, pero nos pone un icono del mundo. Esto luego os enseñará la importancia de ambos cambios. Si no hubiese hecho estos ambos cambios antes de preparar los datos, no podríamos haber hecho los análisis que haremos a continuación. Bueno, empecemos. Una vez que ya tenemos los datos preparados, que normalmente nos habría llevado mucho, mucho más tiempo, podemos empezar a analizarlos. Nos vamos a hoja 1. Y este va a ser nuestro campo de trabajo o patio de juegos, como lo queráis plantear. Lo primero que tenemos que hacer aquí es elegir columnas y filas. Esto pensar, los que estéis menos familiarizados con herramientas de Business Intelligence, en un Excel, por ejemplo. Es un simil muy fácil. Al final es algo más complejo, pero muchas veces es similar. Vamos a cogernos el PIB y nos lo llevamos a filas, por ejemplo. Y nos llevamos la puntuación y nos los llevamos a columnas. Y ya tenemos un cuadrante. Ahora vamos a llevarnos los países arrastrando al centro de este cuadrante. Y tenemos un gráfico de dispersión. Ahora mismo nos están relacionando, Tableau, de manera automática, en un minuto, dos variables. La variable puntuación y la variable PIB. Podríamos darle aquí y hacer una vista completa. E incluso si queremos, a lo mejor tiene más sentido cambiar filas y columnas para que la felicidad vaya de abajo arriba en el eje Y. Recordad que el eje Y es el eje vertical, el eje X es el horizontal. Con este botón podemos cambiar filas y columnas. Y ya tenemos un gráfico que se parece bastante más a lo que queremos. Más cosas que podemos hacer. A ver, podemos poner los nombres de los países en los puntitos. Porque ahora mismo tenemos un montón de puntos y no sabemos a qué equivale cada uno. Si pasamos el ratón, ya nos dice que esto es Ucrania, que esto es Armenia y que esto es la República, etc. Pero queremos verlo más fácilmente. Pues mira, aquí tenemos varias opciones de colores, tamaños, etiquetas, formas y detalles. Es un poco nuestro panel de control de manera estética. Así que podemos llevarnos todos los campos que están en nuestra parte izquierda, como hemos dicho antes, dimensiones y medidas, para jugar con ellos en función de los parámetros estéticos. Entonces, si quisiésemos, por ejemplo, como hemos dicho, poner la etiqueta de cada país con sus puntos, solo tenemos que arrastrar país a etiqueta. Y ahora ya se ven todos. No es lo más limpio del mundo, pero se ve de una manera mucho más fácil. Vamos, por ejemplo, a cambiarle el color, un color un poquito más suave. En tamaño podemos darle algo más de tamaño. En forma podemos hacer que todo sea, por ejemplo, un círculo relleno, más grande todavía. Y en color vamos a darle menos opacidad y un color verde, por ejemplo. Ya, esto es otra cosa. Vale, pero ¿qué significa esto? Tenemos un gráfico, pero esto nos relaciona qué es esto. Bueno, pues vamos a verlo. Esto es un gráfico de dispersión o un diagrama de dispersión. Lo que estamos haciendo ahora mismo es relacionar dos variables, dos dimensiones. Se podría hacer con infinitas dimensiones, pero no nos vamos a complicar la vida. Dos dimensiones. La variable X, horizontal, y la variable Y, vertical. Uno dentro de las cuales tenemos un montón de datos o un montón de puntos. En este caso tenemos un punto por cada país. Entonces, hay diferentes formas dentro de un diagrama de dispersión. No es lo mismo esta forma que esta. No es lo mismo esa forma que esta. Aquí entramos en el mundo de la correlación. Es decir, que las variables se relacionan entre sí. Una variable depende de la otra o una variable influye en la otra. Si tenemos, a ver, voy a coger el foco. Si tenemos esta relación, se puede decir que la correlación es positiva. Es decir, que cuanto más aumente la variable X, en este caso, el PIB, más aumenta la felicidad. En este caso, el eje Y. Y esta es una correlación negativa. Al revés. Cuanto más, en este caso, cuanto más aumentaría el PIB, pues más disminuiría la felicidad. Y viceversa. Existen un montón de tipos de relación. No solo están estos dos. Antes de nada, te olvidaba. Estas son las líneas de tendencia. Al final, si queremos definir un tipo de relación, lo definimos con estas llamadas líneas de tendencia, que es la orientación de la relación de ambas variables. Si va para arriba, si es negativa, pero no solo son rectas. Pueden tener un montón de formas. Esos son todos los tipos de correlación o algunos de los tipos de los que podemos encontrarlos. Esto, obviamente, unos puntos dispersos aleatoriamente serían una correlación ninguna. Aquí nos encontraremos que dos variables no dependen la una a la otra en ninguna medida y mejor irnos a otra cosa. Esto es una correlación baja, una correlación acta y, como veis, una línea recta. Sería una correlación perfecta. Quizá no es una buena noticia, por lo que parezca. A lo mejor, simplemente, lo que estás haciendo es relacionar una variable con su misma variable gemela, con lo cual no te va a servir para nada. Y, como decíamos, no solo la correlación puede ser recta, sino también curva. Bueno, entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues parece que es una correlación positiva. O sea, parece que tenemos la pronta y principal conclusión de que, oye, el dinero parece que da la felicidad, ¿no? Vamos a ver una línea de tendencia. Nos vamos a, en vez de datos, a análisis, que tenemos un montón de cálculos, línea de tendencia y arrastramos. Pues mira, tenemos una correlación positiva. Parece que, en los países que tienen mayor PIB, las encuestas indican una mayor satisfacción con la vida. Pues mira, curioso. Vale, pero no me convence. No queremos más información. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues mira, vamos a hacer, por ejemplo, divisiones por continentes. Queremos ver más información y queremos verla desde un... En un vistazo mucho más claro. Pues lo siguiente que podemos hacer aquí es conectar datos. Juntar bases de datos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos una base de datos, que es esta que hemos visto, muy fácil. Y vamos a juntarlo con otra. Que es una que he conseguido muy fácilmente en Internet, que básicamente son los continentes por cada país. Un Excel simple y llano. Bueno, nos lo llevamos al tablo, lo arrastramos y aquí nos dice cómo queremos juntarlos. Vamos a explicarlo muy bien. Voy a ser breve. Queremos juntar datos de la tabla 1 con datos de la tabla 2 mediante una clave, es decir, un campo común. En este caso, si tenemos continentes por país y tenemos felicidad por país, nuestra clave va a ser el país, que coinciden ambas tablas. Una vez que tenemos esto, podemos hacer muchos tipos de uniones, como estos. ¿Qué tipos podemos hacer? Pues si quisiésemos hacer solo quedarnos con los datos que coinciden, nos quedaríamos con un inner. Si queremos quedarnos con todos los datos, aunque no coincidan, nos quedamos con un full. ¿Y por qué no van a coincidir? Pues imaginaros que, por ejemplo, en la tabla 1 esté Estados Unidos llamado United States, y en la tabla 2, United States of America. Pues entonces no habría coincidencia. Con un inner join no tendríamos Estados Unidos, con un full join tendríamos dos Estados Unidos. Y muchos ya podréis pensar y podréis deducir qué significa left y right. Al final, left es quedarnos con las uniones más todas las filas y todos los campos de la tabla 1, y una unión derecha, es justamente lo contrario. En este caso vamos a quedarnos con un inner. Es decir, queremos solo quedarnos con los campos que tengan coincidencias. No queremos, por así decirlo, ningún continente vacío. Para ello tenemos que decirle a tablo que el campo país es igual que el campo country o paga. Y ahora ya tenemos todos los datos juntos. Ya podemos jugar, podemos verlos, y estamos en la pestaña de punto de datos y podemos hacer lo mismo. Como habíamos hecho antes, lo más importante aquí es limpiar nuestros datos. Que sea fácil, quedarnos solo con lo que de verdad vamos a utilizar. No solo para ahorrarle recursos al sistema, sino también para hacernos la vida muchísimo más fácil. Entonces, estos campos que muestran en naranja son los de la nueva tabla. Y vamos a quedarnos simplemente con los que queramos. Voy a cargarme este, me cargo país, me cargo el código, me cargo ese otro código, y voy a quedarme con un y la región y con el continente. Los demás los oculto. Y de hecho, para limpiar todavía más, voy a quitarme todos los campos que no sean P y B, felicidad y país. Vale, y ahora tenemos una tabla muchísimo más limpita y que nos sirve mucho más. Ok, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo primero es ver un poco los países, digo, los continentes, que es la nueva información que tenemos. Vamos a jugar con ellos. Vamos a añadirlos a filas. Veis que los tenemos aquí, se ha actualizado. Continente y región, pues nos le llevamos a filas. Ahora ya tenemos los cinco continentes. Bueno, en este caso, seis, perdón. En América lo dividen en dos. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Pues ver la puntuación. La puntuación nos la llevamos a columnas. Pues mira, Tablón nos ha dado automáticamente un gráfico de barras. Ha sido el que la herramienta ha detectado que es más fácil de utilizar. Perfecto. Pues mira, más fácil. Vamos a coger vista completa. Y todavía queremos verlo más fácilmente. Pues nos cogemos continente y nos lo llevamos a color. Ok, se ve claramente. Tenemos aquí un color por continente. Pero no sé si vosotros estáis viendo también algo muy raro aquí. En principio, Oceanía tiene una felicidad muy pequeña, África muy grande, Europa muy grande. A mí me suena raro. Oceanía justo teniendo solo dos países. ¿Por qué es? Porque lo que hemos hecho aquí es darle la suma de toda la puntuación. Es decir, cuantos más países, más puntuación hay. Y eso no lo queremos. Queremos saber el promedio, en este caso, de la puntuación por cada país. Queremos igualar, por así decirlo, las condiciones de cada continente. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a este campo. Buscamos dónde pone suma, que está aquí. Tenemos un montón de opciones, pero no vamos a entrar en ellas. Y entraremos en promedio. Esto, los que habéis manejado tablas dinámicas en Excel, también es algo que muchas veces se suele hacer. Suma o promedio. Hay que jugar mucho con eso porque te dan dos resultados completamente diferentes. Podemos ordenar esto. Y mirad, oye, ahora mismo ya tenemos una conclusión importante. Sabemos que Oceanía, desde 2016 a 2019, tiene el promedio de felicidad más alto del mundo. Después lo exige Sudamérica, Europa, Norteamérica, Asia y, por último, África. Vamos a verlo cómo es en nuestro gráfico, al que llamaremos, por cierto, para ordenarlo, correlaciones. Y este lo llamaremos continentes. Doble clic y listo. Una vez tenemos esto, probablemente todos, bueno, espero que en este punto ya más o menos, aunque sea mucha información, aunque sea un montón de botones, sepamos cómo podríamos darle color a este gráfico por continente. En este caso, como hemos dicho, que es drag and drop, es una herramienta muy fácil y muy intuitiva, lo que tendríamos que hacer es llevarnos de la hoja 1 continente a nuestro panel color. Y ya nos lo da. Ahora nuestra línea de tendencia se nos ha dividido por continentes. Pues, oye, lo que voy a hacer antes de nada es editarla con clic derecho y no permitir una línea de tendencia por color. Así no nos molesta toda la visión. Ok, ya estamos teniendo un poco una visión de nuestro gráfico mucho más adecuada y mucho más simplificada. Ahora nos podríamos recorrer cada uno de los continentes y ver en qué posición de nuestro gráfico están. Podemos ver que África se mantiene, en efecto, en una posición bastante baja del gráfico. Por así decirlo, estaría en el cuadrante de abajo a la izquierda. Asia se divide en el PIB casi en todo el gráfico y tiene una felicidad casi más estable que otros continentes. Europa, excepto Macedonia, se mantiene arriba en ambos casos. Y podemos ver la correlación tan alta que tiene para los europeos el PIB con la felicidad. Tenemos aquí Norteamérica, Sudamérica y, por último, quería dejar Oceanía porque veis que la línea de tendencia no tiene ningún sentido. ¿Y esto por qué es? Porque la muestra no es nada representativa. Al final tenemos solo dos países y, obviamente, la herramienta Tablo con esto hace lo que puede. Pero no es importante tener siempre una muestra que sea suficientemente grande como para poder predecir lo que está pasando. En este caso, que la correlación es positiva. Bueno, muy bien. Por ahora tenemos información interesante, vemos que hay una correlación. Pero, oye, es una información que es algo negativa, ¿no? Nunca gusta mucho saber que parece que el dinero da la felicidad. Siempre hemos oído lo contrario. ¿Cómo puede ser esto? Pues también porque, oye, no que tenemos que fijarnos simplemente en esto. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre Botsuana y Costa Rica. ¿Qué pasa aquí? Tenemos dos países con un PIB similar, pero con una diferencia de felicidad abismal. ¿O qué pasa, por ejemplo, con Angola y Pakistán? ¿O con Gambia y Somalia? Pues ese Somalia, con un PIB bajísimo, tiene una felicidad tan alta como Japón, por ejemplo. ¿Por qué no estamos midiendo esto? Pues, oye, vamos a hacerlo de alguna manera. ¿Cómo podemos hacerlo? Con los llamados clusters. ¿Vale? Un cluster no es más que una agrupación, pero dicho en inglés y de una manera mucho más chula. Pero es tal cual agruparlo en las divisiones que nosotros queramos. Para ello, nos podemos ir a análisis, donde hemos utilizado antes la línea de tendencia. Nos vamos a cluster y arrastramos. Vamos a crear cluster solo por el score. Quitamos el atributo de PIB y usamos score. Vamos a crear tres clusters. Tan fácil como esto. ¿Vale? Ok, esto es otra cosa. Ahora ya de verdad nos están diciendo países que tienen diferente perspectiva de cómo es su felicidad. Digamos felicidad con satisfacción o como se le quiera llamar. Pero claro, con un PIB similar no es para nada lo mismo Trinidad y Tobago que Nicaragua. Cuidado, o no es lo mismo Portugal que Nueva Zelanda. O por supuesto, no es lo mismo Costa Rica que Bulgaria. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta esto a la hora de hacer predicciones y no sacar conclusiones demasiado rápidas. Muy bien. Otra cosa que quería enseñaros son los filtros. Ahora mismo podríamos filtrar perfectamente. Vamos a hacerlo. Para ello tenemos esta parte de aquí que algunos ya habréis visto. Voy a resaltarla. Esta parte. Aquí pone filtros. Y esto, como siempre, es tan fácil como arrastrar. Imaginaos que queremos hacer un filtro por continente. Pues arrastramos continente a filtros y vamos a quitar Sudamérica, Asia y Oceanía. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos otra cosa importante. O imaginaros que ahora queremos hacer filtros por región. Pues nos vamos a filtros y nos vamos a quitar. Bueno, no. Vamos a quedarnos con el Caribe, América Central y África del Este. Pues ya tenemos un gráfico mucho más limpito. Aquí fácilmente podemos quedarnos con lo que queremos. E incluso derivarlo por los clusters que se han mantenido. Estos clusters ya nos lo guarda la herramienta para más adelante poder hacer operaciones con ellos. Muy bien. Pues una vez que tenemos ya este primer análisis ya hecho, vamos al siguiente que es series temporales. Vamos a añadirle el factor tiempo al asunto. ¿Vale? Pero no lo hemos utilizado. Pues vamos a cambiar esto. Vamos a ver por continente, que vamos a meterlo en filas, ¿vale? Como hemos hecho antes con continente. Vamos a ver la división entre años. Año lo vamos a llevar a columnas. 16, 17, 18, 19. Y vamos a tener un detalle con el score. Nos lo llevamos en medio. Entonces, tenemos aquí ya unas líneas de cómo son por el continente los gráficos de, perdón, un segundo, de score. A ver, ¿qué más cosas? Perdón, esto nos lo tenemos que llevar a promedio. Y aquí ya podemos verlo. A ver, más cosas. Perdón. Ahora, continente. Ok. Vale. Bueno, entonces, más cosas que podemos hacer con la serie de temporales. Vamos a aplicar estas series temporales a nuestro gráfico de dispersión. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácilmente. Vamos a irnos a llevar año a la sección páginas. ¿Vale? Ahora mismo lo que podemos hacer, perdonadme que tengo aquí el panel de control justo del webinar que me estaba tapando. Ahora lo que hacemos es ver los datos por cada año, divididos por cada año. ¿Vale? Entonces, podemos cambiar 2016, 2017, 2018 y 2019. Lo estamos cambiando tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa si quisiésemos ver de una manera mucho más simple cómo cambian? ¿Cómo cambia cada uno? Ver, por así decirlo, el historial de este cambio. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a limpiar un poquito esto, editando el eje Y. Y quitando el visero. Vale, lo vemos más limpio. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es, en historial, quedarnos con un rastro. Una vez que nos quedamos con un rastro, no sé si podéis ver que a medida que yo avanzo el cursor, vamos viendo la evolución de todos los países por cada año. Y vemos su rastro, es decir, de dónde vienen. Vamos a verlo de manera más fácilmente, porque ahora hay una agrupación de datos que es muy, muy caótica. Con lo cual, vamos de primeras a darle un formato con opacidad. Y de segundas, vamos a filtrar por continente. Vamos a quedarnos, por ejemplo, solo con Europa y Asia. Vale, pues ¿qué ha pasado en 2017, por ejemplo? Aquí tenemos estos países y todos vemos cómo, de manera general, han avanzado hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que el PIB ha ido subiendo. Es decir, que ha habido un crecimiento, en general, con respecto a 2016, de todos los países con respecto a su PIB. Tenemos 2018. En 2018 ha habido más cambios. Algunos ya han ido a la izquierda. Probablemente corresponderían muchos países con una crisis financiera. Y en 2019, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, por ejemplo, mostrar el último rastro, solo uno. Pues aquí vemos todos. En caso de los Emiratos Árabes Unidos, pues parece que han tenido una recesión en su PIB grandísima. Con respecto a Finlandia, ojo, ha tenido un aumento de satisfacción muy grande. Con respecto a Portugal, también. Y esto ya las series temporales podemos aprovecharlas para hacer este tipo de datos. Es muy importante tener esto también en cuenta. Y esto es donde quería ir antes, cuando en la fuente de datos hemos dado formato a esto como año. Si no lo hubiésemos hecho, jamás nos habría permitido la herramienta hacer esto. Con lo cual, otra vez, insisto que es muy importante preparar todos los datos de antemano. Bueno, antes vamos a llamar esto temp y vamos a dejar casi lo más chulo para el final. Bueno, al final nos queda todavía un poquito, pero quiero que cubramos todo. Entonces, vamos a irnos a los mapas. ¿Vale? Vamos a hacer mapas. Para ello, Tableau nos permite una herramienta muy, muy fácil, que es arrastramos país. Como veis, estaba en formato geo, en formato de bola del mundo. Y simplemente lo tenemos que arrastrar a nuestro campo de trabajo. Y voilà. Tableau ya nos ha reconocido que es un formato geo y nos crea un mapa automáticamente. Este mapa no solo lo podemos cambiar, sino que podríamos incluso poner calles. No lo voy a hacer porque ahora mismo tardaría en cargar un montón y nos dejaría todos congelados. Pero podemos cambiar el formato y jugar con él. Vale, pues, ¿qué es lo primero que podemos hacer con esto? Podemos darle un formato de color con la puntuación de felicidad. Vamos a hacerlo, es muy fácil. Nos vamos a Score, que es nuestra métrica, en este caso, principal. Nuestra I, si queremos llamarlo así. Y nos lo llevamos a Color. ¿Vale? Ahora ya la herramienta nos ha hecho un degradado desde azul claro hasta azul oscuro en función de esta puntuación. Recordad que lo primero, esto ahora mismo es una suma, no nos interesa. Vamos a cambiarlo a Promedio. Si quisiésemos verlo de una manera mucho más visual, podemos editar los colores. Y vamos a hacer un rojo a verde, por ejemplo, que siempre es muy visual. ¿Vale? Y más allá, podemos hacer otra cosa que es coger la información que hemos llegado antes de los años y encima nos lo llevamos a páginas. Podríamos hacerlo en filtros, porque ahora mismo recordar que esto es toda la información de media de 2016 a 2019, pero no nos interesa. Vamos a cogerlo simplemente por páginas y podemos ver perfectamente el evolutivo de todos los años. ¿Vale? Esa es otra herramienta que podemos ver. Y otra cosa que os quería enseñar es las nubes de palabras. Vamos a llamar a esto mapa y a esto nube de palabras. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí, si todo va bien, lo que me gustaría hacer es un resumen de todos los países con un tamaño en función de su puntuación. Bien, así que nos vamos a llevar continente, por ejemplo, aquí. Nos vamos a llevar score a tamaño. ¿Vale? Nos lo llevamos con un promedio. ¿Y ahora qué es esto? ¿Nos andan una especie de cuadrados? Bueno, pues que sepáis que ahora mismo cada cuadrado representa un continente. Vamos a hacer el color con respecto a siempre como lo hemos hecho. El azul, recordad que siempre es África, el verde es Oceanía. Y ahora, pues oye, de esto tampoco nos dice mucho. Si cambiamos marcas a texto y, perdón, aquí, esto ya nos dice más. Esto se llama una nube de palabras. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que veis es que cada continente está en un color con respecto a su división que hemos hecho antes y el tamaño corresponde a la puntuación media de ese continente. Si quisiésemos hacerlo, por ejemplo, mucho más completo, porque esto, oye, es importante, pero vamos a darle más potencia. Pues en vez de continente nos llamamos región. Bien, pues aquí tenemos una nube de palabras mucho más importante y mucho más visual. Vale, pues, ¿qué más? Ahora, una vez que ya tenemos, tampoco me da tiempo a cubrir todo lo que me encantaría cubrir, hay que dejarme quedarme con todos los detalles que me gustaría quedarme, pero lo más importante es que os quedéis un poco con todo el potencial que tiene esta herramienta, con todo lo que podemos ver. Entonces, ahora el siguiente paso es, vamos a crear un dashboard. ¿Vale? ¿Qué es un dashboard? Es lo que habéis visto antes. Cuando nos hemos ido a la galería de proyectos, que estaba por aquí, esto es un dashboard. Esto son una agrupación de gráficos. Y vamos a crear el primero, porque tenemos que crearlo 100% si es lo que queremos es compartirlo. Al final, toda la información que compartimos en nuestras herramientas de Business Intelligence están hechas en los llamados dashboards o en los llamados paneles. Para ello, igual que aquí hacemos nueva hoja de trabajo, vamos a crear aquí un nuevo dashboard. ¿Vale? Primero vamos a definir el tamaño. Vamos a hacer un tamaño automático. Y lo primero que haremos es añadir también, arrastrando, tenemos varios elementos para añadir. Tenemos en blanco, botones, imagen o nuestros gráficos que hemos creado. Entonces, lo primero que añadiremos es texto. Vamos a añadir texto, vamos a darle un formato bastante rápido y añadir y poner felicidad por países. Muy bien. Y ahora podemos, nos dejamos el mapa. Por ejemplo, ocultamos el título. Y aquí además podemos, como hemos dicho, hacerlo de manera interactiva. Podemos cambiar todo esto en el propio dashboard. Y, por ejemplo, también vamos a guardar el primer gráfico. Aquí lo tenemos. Vamos a guardarlo aquí. Por ejemplo, abajo del todo. Y por último, vamos a guardarlo con el gráfico de los continentes. Muy bien. Entonces, ahora podemos ver que cualquier continente nos lo coge directamente en todos los gráficos adjuntos. Entonces, esta parte es la parte que más MIMO requiere. Estamos viendo de manera muy rápida para intentar cubrir un poquito todo. Pero que sepáis todo el potencial que tiene. Y al final, que aquí podemos hacer creaciones muy, muy importantes y, sobre todo, muy, muy gráficas. Y lo más importante de todo, que sean muy descriptivas para tomar decisiones en base a datos para vuestro negocio. Vale. Y una vez que hemos cubierto un poco los básicos, a mí me gustaría dar algunas recomendaciones. Que estas las recibí yo en mi clase de Keep Coding y me encantaron. Y es que menos es más. Quedaros con esos ejemplos de gráficos de cómo desde un gráfico completamente saturado de información podemos ir reduciendo, reduciendo, reduciendo y quitando elementos hasta quedarnos con gráficos completamente más descriptivos. Pues ese es un punto que me gustaría que os quedéis todos. Menos es más en un montón de factores y, sobre todo, en análisis, sin duda alguna. Así que no sé qué tal voy de tiempo. Y 45, quizá vamos bien antes de las conclusiones. Bueno, antes de nada, quería intentar hacer un mapa que antes se me había quedado un poco cruzado para ver las predicciones. Entonces, ya que tenemos 5 minutitos antes de las conclusiones, si queremos ver predicciones futuras en base a tiempo, vamos a cogerlo primero en las columnas el año y nos vamos a ir al score en filas con el promedio. Entonces, los continentes nos los vamos a llevar por aquí. Y no entiendo por qué no me está dando una ruta de tendencia. Esto es muy, muy raro. Pero bueno, ya sabéis. Al final. Ahora. Vale. Esto es lo que quería conseguir antes con el gráfico y no me salía. Entonces, ya me estaba volviendo loco. Bueno, que sepáis que esta es la evolución del promedio de felicidad por todos los continentes en base al tiempo, de 2016 a 2019. Como tenemos muy pocos, una muestra muy pequeña en cuestión de tiempo, no nos da una línea demasiado diferente. Y sobre todo solo tenemos años, no tenemos meses. El que esté orientado y el que esté acostumbrado a ventas sabrá que estas líneas se mueven muchísimo más y se puede hacer muchísimo juego con ellas. Por ahora vamos a quedarnos con esto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para un objetivo que teníamos antes. Si recordáis, los objetivos que habíamos tenido como empresa ficticia era saber si el dinero da la velocidad, ver cómo son los continentes y las regiones por felicidad, que eso es lo que hemos visto con la nube de palabras y los mapas, y ver la tendencia futura. Pues la tendencia de futura también la podemos ver con la línea de tendencia que hemos visto antes. Entonces, para ello, ojalá todos os acordaseis, nos teníamos que ir simplemente a análisis y línea de tendencia. Nos la llevamos y aquí la tenemos en discontinua. Obviamente no se ve, con lo cual para ello vamos a quitar opacidad al color principal. Vamos a quitar el cero que hemos hecho antes, editando el eje Y y quitando el cero para agrandarlo. Y aquí tenemos la tendencia por continente. Esto es curioso porque es de verdad que el informe de 2020 no está disponible, pero parece que en el informe de 2020 África va a tener un buen crecimiento, Europa va a tener un buen crecimiento, Asia se va a quedar estable, tenemos que Norteamérica puede crecer y que Sudamérica puede pegar un fuerte bajón, y Oceanía vamos a quitárnosla. Bueno, ¿dónde está Oceanía? Ah, no, perdón. Sí, Oceanía a lo mejor también pega un sin bajón, pero estando siempre en la más alta de todas. Bueno, pues eso era todo. Vamos a llevar aquí evolutivo. Vamos a quitarnos este temp que había salido mal. Y una vez dicho esto, antes de dudas, antes de todo, vamos a hacer alguna conclusión. ¿Con qué me gustaría que os quedaseis de este webinar antes de terminar? ¿Vale? Porque hemos visto muchísima información, a lo mejor os ha saturado, a lo mejor os habéis perdido, pero bueno, lo más importante. Tablo puede ser para ti en varios de los siguientes factores. El primero es si eres curioso y te gustan los datos en la analítica, o bien, como hemos dicho, si quieres una nueva herramienta en tu currículum profesional, a lo mejor eres un trabajador de marketing y quieres meterte de lleno en la analítica, o a lo mejor viceversa. A lo mejor quieres meterte un poquito más en las decisiones desde una parte más técnica, en decisiones de más negocio y en estrategias de marketing. Puede ser al revés. Entonces, Tablo puede ser para ti. Y oye, ojalá, si es para ti, al menos hayas tenido una primera fase de aprendizaje y de saber cómo se hace. Y ahora, ¿cuáles son los elementos básicos del análisis de negocio? Siempre partamos de un objetivo y con unos pasos. Esto es lo primero que siempre me gustaría que os quedases. Siempre, antes de analizar, seguir una serie de pasos, partir de un objetivo, tener unas métricas. Muy importante. Otra cosa, las uniones de datos. Que sepáis que una limpieza es del 50%, con lo cual, las uniones de datos y la limpieza de estos datos es básico. Gastar todo el tiempo del mundo en limpiarlo, en dejarlo bonito, en ocultar campos no necesarios, en eliminarlos, en ver si hay datos que no tienen sentido, si hay ruido, que es, por así decirlo, datos que están fuera de lo común y que no tienen relevancia, eliminarlo. Gastar todo el tiempo del mundo. Otra cosa, ¿qué eran? Para quedarnos un poco con lo simple. Los gráficos de dispersión. Recordad lo que son. Es la correlación entre variables. Podéis aplicarlo siempre que queráis analizar el impacto de una variable en la otra, el impacto de las ventas en la temporalidad. Lo que vosotros queráis. Pero siempre para esto, ver la fuerza que tiene la dispersión y la correlación. Y recordad los tipos. Positiva, negativa, hay un montón. Y, por último, los dashboards siempre orientados a resolver un problema de negocio. Muy importante. Cuando los hagáis, igual, dejarlos tranquilamente, pensar y tener mucho mimo en este sentido. Siempre enfocaros un poco en cómo lo puede querer el posible cliente, vosotros o vuestro supervisor, el que tenga que analizar esos datos. Orientarlos en él, orientarlos en un objetivo. Y recordad siempre, por último, que menos es más. Antes, comentaros que cuando se suba este vídeo a YouTube, también dejaré en algún enlace toda esta presentación para que todo el mundo que quiera empezar, pueda empezar. Entonces, os voy a dejar una serie de enlaces. Os dejaré el enlace de descarga de tablo público. Recordad que es gratuito. La galería de trabajos. Tenemos algunos enlaces para aprender tablo. La propia página enseña muy bien. Espero que este vídeo también ayude un poquito a iniciarse, pero de todos modos, para más avanzado, 100% habrá que contar con ejemplos y ayudas externas. Os paso el dataset que he cogido para este webinar, que está en la plataforma Kaggle. Y también os paso esta página, que es la página en la que más datasets podéis encontrar. Es decir, podéis encontrar muchísimas fuentes de datos para analizar, jugar, crear visualizaciones o bien crear vuestro portfolio. Y por último, esta me gustó, que es una recopilación que alguien hizo para los días de cuarentena de 14 datos, que son muy interesantes. Van desde los incendios en Australia hasta la relación del consumo de alcohol y las notas universitarias. La verdad es que podéis pasar, si os gusta la analítica, un muy buen rato aquí. Y nada, vamos a pasar, ya que nos quedan 8 minutos, me parece, a alguna sesión de dudas. No sé si tenéis alguna duda. Que sepáis que yo no la recibo directamente, la recibe Julia y ella me las podrá transmitir a mí y las podemos resolver aquí juntos. Por lo demás, que sepáis que os dejo mis datos de LinkedIn y de Gmail y cualquier cosa que necesitéis o cualquier información adicional, si algo nos queda claro y tal, contactadme sin ningún problema. Y nada, espero poder contactar a todos. Por último, antes de empezar toda esta sesión, quiero agradecer a KeepCoding por toda la formación y por habilitar esta sesión. Gracias a ellos es posible. Como representante de KeepCoding, te agradezco a ti, si quieres poner la cámara y déjala a los datos tuyos ahí, así la gente los apunta y vamos, te empiezo a leer las preguntas. Alba González, ¿Tablo Public es gratuito y no tiene límite de tiempo de uso o no? Sí, es gratuito y no tiene límite de tiempo. Al final, a lo mejor Alba se había incorporado justo tarde en la presentación. Las limitaciones que tiene Tableau Public con respecto a Tableau Desktop o cualquiera de los elementos es que obviamente es gratuita y que los documentos, ahora mismo yo si quisiese guardar este documento, no me lo puedo guardar a mi archivo local. Tengo que subirlo 100% a una plataforma de internet, es decir, a la galería que hemos visto antes. En Desktop, por ejemplo, yo puedo tener este archivo, que es antes las pruebas que he hecho para preparar este webinar, yo me lo guardo tranquilamente y lo abro luego. Pues en Public no podemos. Ok, bueno, buen dato. Gracias Alba. Eva Navarro, tiene varias preguntas, aquí voy a comentarte más o menos un resumen de todas. Dice que si con Excel se puede hacer lo mismo, dice que aunque lo habías dicho al principio, no acaba de ver la diferencia. Pregunto también si convierte en inteligencia de negocios de autoservicio las hojas de cálculo de Excel, pero si esto no es posible, hacerlo en Excel también. O sea, sería como, ¿por qué no Excel? ¿Por qué Tableau y no Excel? Sería la pregunta realmente. Vale, pues bueno, es una buena pregunta. Antes de nada, yo soy un, o sea, a mí me encanta Excel. He trabajado durante muchísimos años y me encanta sacarle todo su potencial y la principal respuesta ante eso es que Excel no está preparado para esto. Es decir, esta es una herramienta que está 100% focalizada en gráficos, en análisis de negocio y en visualizaciones y en dashboards, como hemos visto esto. Excel es mucho más de análisis simple, además de que no está acostumbrado Excel a trabajar con grandes volúmenes de datos, que es otra, Tableau sí. Entonces Excel, si trabajas con volúmenes grandes, se te puede romper. Entonces, sé que hay añadidos y plugins y extensiones de Excel que te permiten hacer paneles de control y dashboards y son muy interesantes, pero no los aconsejo. Al final, creo que si alguien quiere hacer algo como esto, es mucho mejor invertir un poquito de tiempo y dedicárselo a esto. Excel podría ser una exploración inicial de los datos, a mí me gusta porque me manejo muy bien, pero siempre y cuando se quiera hacer algo más profundo, recomiendo Tableau. Perfecto. Bueno, Cristina nos pregunta, buenas tardes, ¿es posible traer los datos de forma automática desde Endpoints? ¿Requiere algún formato en especial? Vale, para ello, con Tableau Public no se puede. Para ello probablemente debería, se necesitaría una licencia de Tableau Desktop y más posiblemente de online y server. No obstante, es la misma. O sea, al final, la licencia de Tableau Desktop ya te permite licencia, aunque sea individual, de server y online. Pero en Tableau Public, si se quiere una licencia gratuita, no se podría. Ok. A ver, ¿qué más? Salvador Martínez nos pregunta, ¿Tableau sería el equivalente del Power BI de Microsoft? No sé si es BI o BI. BI, sí. Ok. ¿Cuál es el mejor? ¿Se pueden tener ambos en una versión gratuita? Te pregunto. Vale. Pues, bueno, para ello tenía esta slide un poco preparada, pero no la he puesto, por si acaso teníamos tiempo, que es un cuadrante de la empresa Garnet que habla de las plataformas más importantes en 2020, de visualización, de business intelligence, perdón. Entonces, muchas las conoceréis como Click, Salesforce, que ya hemos dicho que en Salesforce compró Tableau, con lo cual ahí está. Pero, como veis, en las más importantes, los líderes, quedémonos con estos, están Microsoft, que es Power BI y Tableau. Con respecto a respondiendo a la pregunta, sí, es el equivalente Power BI y Tableau. Muchas empresas utilizarán unos y otras otros. Entonces, es importante saber que estas dos herramientas, básicamente, son las que más están creciendo y las que se están llevando todo el mercado. Entonces, es muy importante y es una muy buena recomendación elegir cualquiera de ellas. Entonces, por lo demás, tampoco extenderme mucho, fácilmente en internet podéis encontrar las diferencias entre las más grandes, como por ejemplo Power BI, ClickSense y Tableau. En cuestión de almacenamiento, de límite, de compatibilidades, pero sí, todas al final requieren licencia y son de pago. Entonces, para aprender, recomiendo Tableau Público. Ok. Buenísimo. Gracias, Salvador. Tania pregunta, lo primero, muchísimas gracias, muy útil y explicativo. Me gustaría pedirte un consejo. Trabajo en marketing de alimentación. ¿Cómo crees que le puedo sacar partido a Tableau? ¿Qué tipo de gráficos crees que puedo crear para mis informes habituales? Vale, bueno, pues gracias por la pregunta. Bueno, a todos. Y nada, para esto, igual alimentación o cualquier sector de marketing, considero que se le puede sacar un partido enorme. Entonces, una recomendación de gráficos, pues es que en el fondo depende completamente de cada objetivo de negocio. Cada objetivo de negocio y cada datos requerirán unos gráficos diferentes. Entonces, una cosa que creo recordar que no he mostrado, pero que es muy interesante para este punto, es este botón de aquí, que es mostrarme. Con esto, Tableau te va a dar recomendaciones con los datos que has elegido de los gráficos que más utilidad pueden tener. Por ejemplo, en esta nube de palabras que veíamos antes, si la voy a mostrarme, quizá me interese irme a esto, a un gráfico de cuadros o quizá a una nube de círculos. Con esto lo que quiero decir es que depende, depende de cada necesidad y depende de cada dato, pero 100% va a ser útil. Bueno, ya te está aplaudiendo el barrio, mira. No sé si se escucha. Son las 8. Ah, vale. Pensaba que no. No, es que ya que aplauden, bueno, está bueno terminar los webinars con aplausos siempre ahora. Mario Sampieri nos pregunta, buenas tardes, Tableau, Power BI, Quiglick u otro, ¿cuáles son sus principales diferencias? Vale, bueno, pues como hemos visto, tenemos este gráfico de aquí, pero es un gráfico que podemos buscar en Google, en cualquier parte, en cualquier momento. Y tenemos 5.000 gráficos, páginas web, análisis e imágenes que nos indican la diferencia. Aquí lo podéis ver. Los más grandes, como hemos dicho y como justo la buena pregunta decía, son Power BI, Quiglick, Sense y Tableau. Y aquí podemos ver la diferencia entre la capacidad de almacenamiento, las integraciones de datos o las compatibilidades. No voy a leer esto, pero sí que como voy a compartir esto, recomiendo que les echéis un ojo y podáis en función de, en función de esto y en función de recomendaciones que podáis leer, decidir cuál es la mejor herramienta para vosotros. En silencio porque si no se escuchan más las bocinas que a mí. Javier Paricio, ¿sería fácil la integración web de los gráficos creados? Sí, es relativamente fácil. Al final, para integrar en la web, lo único que hay que hacer es crear una cuenta en tableopublic.com y subirlo. Para ello es muy fácil, lo tenemos que dentro de Tableau Public simplemente en archivo guardar, como si fuese esto un archivo de Microsoft Office, ya directamente nos da la opción de guardar en tableopublic como guardar en tableopublic. Una vez que iniciamos los datos, iniciamos sesión y nos hayamos hecho previamente un usuario y contraseña, se sube automáticamente nuestro dashboard y conseguís algo como esto, que es lo que hemos visto antes. Este es un dashboard que yo hace un mes subí tranquilamente. Solo os va a llevar lo que es el registro en tableopublic. Poco más. Una pregunta de mi parte. ¿Todos esos datos entonces quedan públicos? O sea, cualquiera, si yo quiero ir a ver el perfil de alguien, pongo Airbnb, datos de Airbnb, veo quién subió datos de Airbnb en Tableau, por ejemplo. ¿Se puede? Justo, eso es. En principio, a ver, no estoy familiarizado con el buscador, porque tampoco nunca me he puesto en la galería a buscar palabras clave y tal, pero sí, en principio, todo lo que se crea en tableopublic, o bien todo lo que se crea en tableopublic, y lo quieras subir tú al servidor de moto propio, es público para todo el mundo. Y esos datos se pueden descargar. Y se puede, yo pensando en, si yo necesito una información, puedo acudir a tableopublic para buscar a ver si alguien ya hizo un análisis de mercado de algo que yo necesito, por ejemplo. ¿Me dice cuáles son las fuentes en las cuales se hizo eso o simplemente me doy el gráfico? También te da, o sea, cuando, si te descargas, si te descargas lo que es el dashboard, también se descargan los archivos de datos. Entonces, tú puedes ver esos archivos de datos como si fuese un Excel, pero después está en la descripción y en base del que lo ha subido poner de verdad las fuentes reales y decir, por ejemplo, oye, esto viene de esta página web del gobierno, por ejemplo. Claro, porque si no, ¿cómo sabés que lo que está ahí está hecho en base de datos reales? Claro, sí, de hecho es una pregunta y es un aprendizaje importante, que al final siempre en cualquier edición profesional de datos poner la fuente. Eso es básico. Sí. Bueno, Javi Aparicio pregunta, ¿sería fácil la integración web? Ah, no, eso ya lo dijimos, perdón. ¿Tablo puede utilizar Spark y Hadoop como fuente de datos? Pues, a priori, sí. Honestamente digo que yo jamás, nunca lo he hecho, pero me parece que en todas las integraciones posibles está disponible. Ya te digo que nunca he tenido que hacerlo, con lo cual tampoco puedo dar experiencia personal al respecto, pero me parece que se puede. O sea, tiene un montón de soluciones de integración con herramientas de Big Data. Ok, gracias, Salvador. María José, hola, gracias por la clase. ¿Se pueden hacer cálculos con los datos? ¿O así, por ejemplo, calculas un rendimiento? Sí, con los datos se puede, desde la pestaña análisis, se pueden hacer cálculos bastante rápidos. Es decir, al final, por ejemplo, hay tipos de gráficos que son más como una tabla de Excel, al final una tabla dinámica nos imaginamos. Y desde la pestaña análisis, se pueden hacer bastantes cálculos rápidos, como por ejemplo, crecimientos o porcentajes, que serían los más rápidos. No voy a entrar ahora en estos por no extenderme, pero es relativamente fácil e intuitivo. Ok. Bueno, las últimas dos preguntas ahora. Ricardo dice, ¿puedo realizar agrupaciones en las fuentes de datos, como sumas, promedios, eliminar repetidos, o es un paso previo que debo realizar antes de importar los datos? ¿Sumas, promedios o eliminar repetidos? A ver, en la fuente de datos se pueden hacer bastantes operaciones dentro de Tableau, pero hay que tener en cuenta que Tableau no, o sea, aunque se pueda hacer un poco operaciones con estos datos, se pueden crear campos calculados, no está orientado a esto. Para esto estaría Tableau Prep, como hemos visto antes, que es una herramienta que estaría mucho más orientada a lo que es la preparación. O sea, ahora mismo yo, por ejemplo, sí que podría ordenar estos datos, verlos nulos. Si tenemos datos nulos, por ejemplo, podría llenarlos, creando un campo calculado, tocando un poquito de código con la función ifNull. O, por ejemplo, podría hacer cálculos rápidos si quiero hacer, por ejemplo, una suma de la puntuación y el PIB. Podría simplemente aquí poner el nombre de ambas columnas y ya me crearía otro campo con esta suma. Entonces, sí se pueden hacer cálculos con estos datos, pero están muy, muy limitados. Si se requiere una modificación de los datos más en profundidad, recomiendo irnos a herramientas de preparación de datos, como puede ser esta de Tableau Prep. Ok. Y el último preguntita, pregunta si al subirlo, al subir esta información no genera conflictos con protección de datos. Pues, buena pregunta. O sea, si bajas la base de datos del PIB del mundo, esos son datos públicos de los estados, pero si no puedes subir nombres o DNIs de personas, me imagino. Claro, a priori, por ejemplo, dentro del enlace que he pasado de Kaggle, de todos los datasets, en cualquier enlace en el que podáis bajar unos datasets, sin duda te pondrá la legalidad de esos datos o, por así decirlo, el permiso que se tienen para poder usarlos. Siempre y cuando sean públicos, puedes utilizarlos sin ningún problema. Pero, claro, imagino que no todos los datos son públicos y hay que tener mucho cuidado si estás utilizando datos privados o personales. Pues, ahí, pues, no recomiendo que subáis nada. Sí. No subáis nada. Raro. Bueno, esa fue la última pregunta. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Si querés volver a poner tu contacto ahí para que la gente te llegue al LinkedIn, decirles simplemente que mañana les voy a enviar un mail con todo este webinar subida en nuestro canal de YouTube. También con los enlaces que me va a mandar Guille ahora. Y, nada, quedamos ya pendientes de nuestros próximos webinars que tenemos mañana, la sesión informativa del bootcamp de ciberseguridad que se lanza. Así que, nada, espero verlos por ahí. Y, nada, muchísimas gracias, Guille. Y nos vemos hasta la próxima. A vosotros. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Hasta luego. A vosotros.